Bueno, ahora nos vamos a Facebook, que también me habéis hecho muchas preguntas. Mari Carmen Gómez me pregunta, hola Antonio, ¿qué te parece la polémica que se ha creado sobre la exposición de Santiago y Dáñez en el CAC de Málaga? Comentas también en YouTube Arfer Málaga, Ferio Mercadillo, crítica de arte. ¿Qué te gustó? Ahí dejo el post de Facebook donde el CAC se lamenta por las críticas y donde poder leer los comentarios de la gente que no tienen desperdicio. Pues sí que no tienen desperdicio. Creo que yo fui el primero que comenté ese post, por cierto. Pues mira, mi opinión es que a estas alturas esa polémica para mí es completamente absurda. Es que no tienen ningún sentido. Sí que se podría hablar mucho de los límites del arte, pero vamos a ver. Hay una asociación animalista que por lo visto quieren que retiren esos cuadros de la exposición. Pero vamos a ver. Son cuadros donde se ven detalles de actividades de zoofilia. Son cuadritos pequeñitos pintados al óleo. Pero digo yo, si retiramos eso, también tenemos que retirar, por ejemplo, las obras que ya se han expuesto de Mark Ryden, ¿no? Que había algunas donde aparecían niñas y unos conejitos así chupando en el pecho a la niña pequeña. Eso también hay que quitarlo. O también tendremos que quitar de las iglesias a todos los cristos. Porque, claro, poner a la figura de un hombre crucificado, sangrando, mostrarle eso a los niños. A mí me parece eso, vamos, pero había que quitar las llaves. Había que quitar toda la historia del arte. Yo pienso que todo está en el que miras. Si tú piensas que esas obras incitan a eso, el problema lo tienes tú, no el artista. Como digo, entonces también tenemos que quitar de los museos el cuadro de Caravaggio, el de la decapitación. Porque, claro, está incitando a la decapitación. Yo creo que a estas alturas de la vida, pues, me parece... Pero, vamos, que viendo los comentarios que he visto en el muro del CAC, pues, veo que la gente, pues, no lo tiene claro. Confunde mucho las cosas. Y, por supuesto, la gente opina sin saber. Bueno, a mí me han dicho que porque me resultaban interesantes esas obras, simplemente porque aportaban una visión diferente, algo que podía generar debate. Pues, me han mandado el psicólogo, prácticamente, vamos, o sea, son gente que no está muy bien de la cabeza. Que si yo sabía de arte, que si yo sé que... O sea, son cosas absurdas completamente. Por ejemplo, el cuadro de Saturno devorando a su hijo, de Goya, pues, creo que también había que retirarlo del Prado. Porque, claro, incita al canibalismo, ¿no? A que no nos podemos comer a los niños. Y los cuentos de Gaperucitas Rojas y los... En fin, que mira, que es tan absurdo que yo no sé cómo la gente todavía puede decir las cosas que dice. Y, encima, dejarlas escritas. Aquí está. Joel Marquez me pregunta. Hola, Antonio. Me gustaría que hablaras un poco sobre la pintura de paisajes. En concreto, ¿cómo se puede crear la atmósfera dependiendo del efecto que se quiere representar? Frío, calor, niebla, lluvia, etcétera. Enhorabuena por tu canal. Lo mismo digo. Esto es una de las preguntas que me hacéis sobre técnicas o sobre, por ejemplo, me hacéis muchas preguntas. ¿Te gusta este autor? No miento si os digo que diariamente me llegan preguntas así. O, ¿opina sobre mi obra? Si no puedo opinar sobre todas las obras que me enviáis, me perdonáis. Pero es que me llevaría las 24 horas del día respondiendo mensajes. Tenéis que pensar que también tengo que hacer otras cosas. Tengo que comer también. Tengo que hacer un poco de gimnasia porque si no me quedo en muy mal estado físico. Así que si queréis que os ayude en vuestra obra, pues ya digo, mirad los cursos que tengo en Udemy. Apuntaros a los que más os guste y ahí me vais a tener como profesor. Sonia Ferreiro me pregunta, Buenas Antonio, tengo curiosidad. ¿Qué colores utiliza habitualmente? ¿Consideras que es mejor limitar esa paleta reducida? ¿Cómo de reducida? ¿Son primarios o a muerte con todo lo que se ofrece en la industria? Bueno, te diría, de momento ya a muerte con todo lo que se ofrece en la industria. Hay que probarlo todo de momento. Y ya puesto, ¿por qué un mismo nombre de color puede tener tantos pigmentos distintos según el fabricante? O sea, ¿es mejor orientarse por el código pigmento en vez de por el nombre? Gracias por tus estupendos vídeos. Bueno, aquí te voy a responder la pregunta de, ¿es mejor una paleta reducida o una paleta con muchos colores? Es mejor que pruebes todo. Hay pintores fantásticos, excepcionales, que tienen una paleta de 4 o 5 colores nada más. Y hay otros pintores fabulosos que tienen una paleta de 50, bueno, 50 no, pero a lo mejor 20 y tantos colores. Eso tiene que ver con tu personalidad y con lo que quieras buscar en tu pintura. Lo que sí te digo es que pruebes. Y respecto a los colores, te digo un truco. Yo no miro la etiqueta o no miro el color que aparece ahí. Yo abro los botes de pintura y veo el color. De hecho, esto se hacía antiguamente. Cuando vayáis a comprar un color, cuando vayáis a comprar un pincel, probadlo en cierto modo. Abridlo y mirad si ese es el color que estáis buscando. Y como os he dicho antes, por supuesto, todo lo que salga así, probadlo, porque así sabéis si es bueno, si es malo, si os interesa. Si podéis hacer una obra distinta a la que estabais haciendo hasta ahora. Hay que probar. Fernando Prieto me pregunta, dentro del campo artístico he observado que también se desenvuelve en las letras. Mi pregunta con respecto a este tema sería, ¿cuáles son sus poetas o escritores favoritos? Igual es que poetas o escritores favoritos. Voy a decir solo algunos porque tengo muchísimos. Y digo, leo mucho, leo a diario. ¿Poetas favoritos? Pues Leopoldo María Panero me encanta. Me gusta mucho Boris Vian, me gusta Lorca, me gusta Paul Valery, Paul Celan, una de mis poetas favoritas es sin duda Gloria Fuertes, la adoro, Baudelaire es imprescindible. Por supuesto, Pedro Casario y Córdoba, otro de mis poetas favoritos. William Blake, Bukowski también me interesa mucho. Bueno, y respecto a filosofía, por ejemplo, Nietzsche es uno de mis escritores favoritos. Por supuesto, Epicuro. También hago mucha lectura de libros sagrados, Los Cuatro Vedas, Poe Lillín, El Taotequín, Cuentos infantiles también leo mucho, me interesan mucho los cuentos. Y leo mucho teoría del arte, como ya sabéis. Así que me podría poner a decirte autores y bueno, aquí no nos pegamos el día entero. Pablo Sancar Arreaga me pregunta, ¿qué tal Antonio? Mi pregunta va así, ¿podrías dar la diferencia clara entre artesanía, arte y amparte? Además, como tú defines postmoderno, ¿cuál sería una obra clara del mismo? Bueno, saludo desde Quito, Ecuador. Pues saludo desde Sevilla, España. Bueno, para mí hay una diferencia clara entre estos tres conceptos. Por una parte, el arte es algo único, es algo que se crea a través del trabajo, del talento, es lo que nace de uno y es único. Respecto a la artesanía, te diría que los artesanos lo que hacen es copiar obras de arte, es decir, copiarlas en serie, no crean algo por sí mismos. Y respecto a la amparte, pues yo lo defino como obras que todos podemos pensar, que son muy sencillas, incluso muy baratas de hacer, pero que en esta vorágine, en esta locura de mercado que hay ahora, están en un punto en el que se consideran grandes obras de arte de la talla, pues yo que sé, de la talla de obras de Velázquez, ¿no? Entonces para mí, esas son las obras de amparte. Son arte, pero es un arte de muy baja calidad y por supuesto, un arte que puede hacer cualquiera y que lo podemos tener cualquiera en nuestra casa. Y un ejemplo de cada uno, pues por decir algo, una obra de arte serían las señoritas de Avignon de Picasso, una obra de artesanía sería, por ejemplo, un llavero de las señoritas de Avignon de Picasso y una obra de amparte que creo que es la más importante del mundo entero, es una obra que hice yo que se llamaba La imposibilidad creativa, que ya la conoceréis. Sayuri Arrevillaga me pregunta, mi pregunta es en cuanto al dibujo, ¿existen diferentes técnicas y formas de emplear el lápiz y carboncillo? Claro, además de medir y sacar proporciones, dimensiones, composición, ¿cuál es la más práctica o cuál recomienda para desarrollar habilidad al dibujar? También acerca de las acuarelas rápidas, tiene algunas recomendaciones, ¿qué opina de Álvaro Castañez? Bueno, Álvaro Castañez es un gran acuarelista, pero ya digo que si me pongo a deciros cosas de cada uno de los pintores que conozco y que no conozco, no paramos. ¿Le gusta la técnica? ¿Recomienda este estilo? Bueno, voy a entender esta pregunta por el lado de que si hay una manera concreta de dibujar o de pintar. La historia del arte nos ha dicho que no. Hay miles de maneras de enfrentarse al dibujo, de coger el cargoncillo, de hacer el trazo, de todo prácticamente. Y como digo, si queréis que sea vuestro profesor, ahí tenéis mis cursos. Alexis Quali me dice Buenas Antonio, ¿cuáles son tus artistas plásticos favoritos de México? Pues mira, me alegra mucho que me hagas esa pregunta porque realmente en la Facultad de Bellas Artes, incluso después, no nos han enseñado mucho del arte de México. Por supuesto, Frida Kahlo, me encanta Frida Kahlo, lógicamente. No tanto Diego Rivera, me interesa, pero no me gusta tanto como Frida Kahlo. Todos los muralistas mexicanos, por ejemplo, un artista mexicano que me gusta mucho es Posadas. Tengo varios libros suyos y me gustan sus ilustraciones, pero reconozco que no soy un gran conocedor de todos los artistas mexicanos, así que, si sois de México, conocéis artistas mexicanos interesantes, dejádmelo aquí abajo y les echo un vistazo. Greilis me pregunta ¿cómo es realmente un artista desde tu punto de vista? ¿en qué se diferencia de un pintor o dibujante que sabe de arte por estudios y hace todo con técnica y perfección? Pues mira, una buena pregunta. Para mí los artistas son los que hacen algo original e incluso, te diría más, son los que hacen cambiar la sociedad o en cierto modo son los que hacen que tú cambies en algo cuando ves su obra. Son los que aportan algo nuevo y son los que tienen un compromiso tal con el arte y con la vida que hacen eso, hacen de su vida arte. Esos son los artistas. Por otra parte, los pintores son los que pintan bien, o sea, pintan muy buenos cuadros, dominan la técnica, pero no van más allá, no pretenden cambiar nada, no pretenden aportar nada nuevo. Para mí esos son los pintores que por supuesto no tengo nada en contra de ellos, al contrario, me gustan los buenos pintores y me gustan los buenos artistas. Liliana Quezada me pregunta, mi pregunta se trata de observar que ha hecho algunos escritos como poemas, entonces, ¿existe algún poema, alguna poesía que sea su favorita? Buf, muchísimas, es que no tengo una poesía favorita, pero si te refieres a mí mismo, a cuál es mi poesía favorita, mía, te tengo que decir, no una poesía, pero mi libro favorito de los que he hecho de poesía es mi último libro, Imperio Curvo. Creo que con ese libro he conseguido a día de hoy todo lo que puedo conseguir a nivel de poesía, o sea, todo lo alto que puedo llegar a nivel poético está en Imperio Curvo. Alejandro Cilento me pregunta, pictóricamente, ¿cuál fue el último estilo o ismo que tuvimos? Bueno, ismos ha habido muchísimo, yo tengo una broma que es el ismo-ismo porque ya se han hecho ismos de todo, pero bueno, no creo que sea tan importante el último ismo porque todavía hoy se siguen haciendo ismos y si hablamos del post-ta-ta-tal-ismo pues ya no paramos, pero creo que es el conceptualismo el que todavía pervive, todavía se practica mucho, bueno, y se practicará lógicamente y si no es el último será uno de los últimos. Andrea Contreras me pregunta, ¿qué opinas de los performance en el arte? ¿Cuál es tu opinión? Debe ser la forma de identificar si una performance es arte o no. ¿Te gusta Marina Abramovic? ¿Qué principio fundamental se debe tener a la hora de hacer uno? Voy en segundo semestre de arte y estoy confundida al respecto. Saludos desde Colombia. Pues saludos de España. Antonio, me gustan tus vídeos. Gracias. Marina Abramovic, claro que me gusta, pero sobre todo me gusta sus performance del principio. Ahora no me hace tanta gracia porque creo que se ha convertido un poco en un mono de feria, no en un mono de feria, así mal dicho, sino en alguien que ha sido absorbida o se ha dejado absorber por todo el entramado este de la venta del arte. O sea, yo he estudiado mucho a Marina Abramovic y de joven sí hacía las performance de manera más pura. Las hacía porque las quería hacer, porque tenía esa necesidad, pero hoy día ya lo que hacen con ella o lo que hace ella con su propia obra, por ejemplo, eso de repetir las performance que ella misma hacía en el pasado con gente joven, no sé, pienso que pierde toda la esencia. De todas formas, respecto a la performance, igual, hay performance buenas de calidad, performance que te hacen cambiar la visión del mundo, pero es verdad que la gran mayoría de gente que hace performance quizás porque no la entienden, porque no la estudian o porque igual pues son muy malos, oye, también hay performance que son malísimos y malísimas. Pero pienso que para hacer performance primero te tienes que enterar de cuál ha sido la historia de la performance, que hay libros también muy interesantes sobre eso, todo el accionismo bienés, todas las performance de los 80, en fin. Y después, si crees que tú eres una performer, pues ponerte a trabajar. Juan David Restrepo Gómez me pregunta, Antonio, ¿podrías explicarnos la manera más adecuada según tú para firmar una obra? Saludos desde Colombia. Pues esta pregunta también me lo hacen mucho en la academia. Yo te diría que la manera más adecuada para firmar una obra es hacerlo de tal manera que no se note. Es decir, una firma creo que no puede ser el motivo principal de la obra. Hay gente que firma las obras en grande, así, con unos colores muy fuertes. Se ve más la firma que el cuadro. Es decir, la firma se coma al cuadro. Yo pienso que, o bien firma detrás del cuadro, o puede firmar en una esquina, o que la firma esté por ahí escondida, que no se note mucho. Porque digo yo, lo importante cuando pintas un cuadro es el cuadro mismo, ¿no? No es la firma. Reme Blanco Jiménez me pregunta, ¿cómo se ha de presentar un boceto? ¿Tipo de papel? ¿Puede ser el dibujo grafito de lo que será la pintura? ¿O debe forzosamente tener color? Bueno, los bocetos pueden tener color, no pueden tener color, como digo, hay variantes, hay millones. Pero sí te voy a decir algo respecto al boceto. Es que un boceto no tiene por qué ser una miniatura del trabajo final. Precisamente algo así explico en el curso que estoy grabando sobre todos los secretos de mi obra y enseño los bocetos previos para hacer la obra y además hago toda una reflexión sobre este tema. Así que si te interesa, espero que dentro de poco por fin pueda publicar ese curso en Udemy. Amat Encuadernación me dice, ¿qué tal Antonio? ¿Cómo sabes cuando un cuadro ya está terminado? En otros vídeos tuyos has hablado por ejemplo de algunos de Goya y señalabas que ignorabas si en realidad estaban terminados. ¿Cómo sabe el artista cuando ya está lista su obra? ¿Cómo sabía Polo cuando ya no agregar más pinceladas a un cuadro? Un saludo. Pues es muy fácil, cuando por mucho que le hagas a esa obra ya no cambia sustancialmente. Es decir, yo llego hasta aquí y si yo sigo trabajando esta obra y me va a quedar igual, o sea, no va a haber un cambio muy importante en esa obra, pues ya está terminada. O por ejemplo también cuando estás trabajando la obra y llega un momento en el que dice, no necesito decir más para decir lo que quieres decir. Esto parece un trabalenguas pero bueno, más bien entendido, ¿no? Es muy común esto que se dice que le he trabajado tanto que me la he cargado, ¿no? El saber parar es algo que se obtiene con el tiempo. Y estas son otras preguntas que me hacen también a través de YouTube, a través de las redes. Me dicen, un par de preguntas, Antonio, ¿por qué tienes tu barba y pelo largo? ¿Cómo te verías sin ellos? ¿Cuándo nos podrías dar un tour por tu taller en YouTube? ¿Y por qué en tus vídeos al inicio tocas tu cara al ritmo de la música? ¿Qué significa esto o por qué lo haces? ¡Ojo, eh! Por cierto, esto último me gusta mucho de ver y me llama mucho la atención. Saludos. No deberás de subir vídeo, por favor. O sea, no dejarás, no dejes de subir vídeo, por favor. Un gran abrazo de México. Bueno, un gran abrazo para ti desde España, de Sevilla. ¿Qué por qué tengo barba y pelo largo? Bueno, pues el pelo largo me ha gustado desde siempre, la verdad. Desde niño ya me gustaban los pelos largos y cuando entré en la Facultad de Bellas Artes empecé a dejármelo largo y hasta hoy. Creo que me rapeé una vez cuando terminé la carrera pero ya me lo he dejado largo y lo veo como parte de mí. Y respecto a la perilla, pues bueno, la perilla siempre la he tenido desde que acabé la carrera también. Últimamente me la estoy dejando larga, sí, me está gustando. La trenza me gusta mucho pero lo veo como algo bueno. Una cosa que me gusta tener pero no es una antena a lo mejor que me conecta con el espacio exterior ni nada. Bueno, como que se pone un zarcillo o un tatuaje o algo. Y respecto al tour por mi taller, bueno, me lo apunto porque sería un vídeo nuevo y como digo, me indicáis que hagan muchos tipos de vídeos que son muy interesantes pero que no me da la vida. Xaviu Ríos me pregunta ¿Cuáles son tus artistas favoritos? ¿Recomienda la Facultad de Bellas Artes de Teruel? Si veis mis vídeos veréis cuáles son mis artistas favoritos. De hecho, tengo vídeos concretos sobre mis ilustradores favoritos, mis artistas favoritos y tal. Y respecto a la Facultad de Teruel, la verdad, una de las pocas que no conozco personalmente. Así que si eres de Teruel y tienes una opinión concreta sobre esta facultad, oye, pues dejarlo aquí porque esto es una comunidad. Aquí nos ayudamos todos. Víctor Campuzano me preguntó Hola Antonio, he tomado alguno de tus cursos en Udemy y ahora que hablas de arte contemporáneo me gustaría saber qué piensas o qué características consideras importante la pintura contemporánea y qué posición guarda para ti con respecto a otras formas de arte actual. Pues hay que dejar algo claro. Toda la pintura que se hace ahora es contemporánea. Por ejemplo, mis pinturas pueden parecer del siglo pasado, incluso del anterior, pero no, están hechas hoy, son de hoy, al igual que las performas, el arte conceptual y todas las manifestaciones artísticas que se hacen. Yo creo que hay que buscar la calidad, la diferencia y sobre todo lo que yo digo mucho es lo que te dé pellizco, lo que te remueva algo por dentro. Quique Libero Libero me pregunta ¿Cuánto tardas en dejar lista una obra como esta desde la idea hasta el final? Tengo problemas para tener claro cuándo termino las cosas, como el hermano pobre de Antonio López. Gracias. Pues respecto a esto tengo que decirte que quizás tardo menos en pintar la obra que en pensarla y en darle forma en mi cabeza. Por ejemplo, cuando se me ocurre una idea empiezo a meditar, empiezo a investigar, hago bocetos, hago escritos, miro libros, miro internet y puedo estar tumbado pero puedo estar pensando en cómo tengo que hacer esa obra. Después viene la ejecución y como habéis visto en mis redes sociales pues dependiendo de la medida del cuadro o de la dificultad del mismo pues tardo más o menos. Tardo cuatro sesiones, cinco sesiones, diez sesiones. Cada sesión puede tener de dos a tres horas pero no os debe preocupar esto. Hay gente que tarda mucho en hacer cuadros y igualmente son magníficos y hay gente que tarda mucho en hacer cuadros y son una patata. En definitiva, el tiempo no garantiza que una obra sea buena. Espero que te haya gustado este vídeo, que te haya servido. Dentro de poco haremos el tercer Preguntas y Respuestas así que prepara ya la tuya. Ponle este hashtag para que yo lo vea y dale a like si te ha gustado, comparte, suscríbete al canal, suscríbete y nos vemos muy pronto. Un saludo muy grande a todos los seguidores que siguen el canal de mi hijo y muchísimas gracias por escucharme. Si alguno ha hecho la tortilla, le sale bien o tiene alguna duda te vuelvo a preguntar. Bueno, para mí... Para mí... Bueno, 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 para mí...